De las tinieblas se hace la luz En el polvo nace la vida De las rocas fluye un manantial Tú creas algo de la nada Para ti, para ti Nada es imposible Para ti, para ti No te fijaste en mi pequeñez Aún así me llamaste A servirte No importa lo grande De mi corazón Tú haces proezas Grande eres Dios Tú haces proezas Grande eres Dios Nada es imposible Para ti, para ti Nada es imposible Para ti, para ti Nada es imposible Para ti, para ti Nada es imposible Nada es imposible Para ti, para ti Todo, todo lo haces nuevo Y de mi desierto Hiciste un río de amor Todo, todo lo haces nuevo Y de mi desierto Hiciste un río de amor Para ti, para ti Para ti, para ti Nada es imposible Para ti, para ti Nada es imposible Para ti, para ti Para ti, para ti Solo, todo lo haces добав